Para el director territorial de la unidad de víctimas en esta zona del país, Jaime Guerrero Vinuesa, el departamento no se escapa de tener cifras falsas de víctimas del conflicto armado. En la gran mayoría de los territorios a nivel de departamento de Nariño existe un número muy significativo en algunos municipios de víctimas que no son víctimas. Estamos en ese proceso de depuración y ya en los procesos de indemnización administrativa, las indemnizaciones que vamos a entregar entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, se nos ha ordenado estudiar cada uno de los casos con lupa para que no se nos cole algún avivato que se inscribió como víctima y no es víctima y está logrando estos beneficios. Queremos que todos los beneficios de la política pública de víctimas lleguen a quien verdaderamente nos merece. En esa política y en esa gestión estamos desde la unidad de víctimas a nivel nacional en el sentido de decirles a las víctimas no se dejen engañar, que no haya tramitadores, que directamente lleguen a nuestros puntos, que directamente lleguen a nosotros. Vinuesa se refirió a casos puntuales como la de poder acceder a la libreta militar con los beneficios que brinda el Ministerio de la Defensa. Tenemos víctimas jóvenes en el beneficio de la libreta militar, se nos colan también allí porque la libreta militar es prioridad en el joven víctima totalmente gratuita y sin tramitología. En esos casos nosotros hemos encontrado muchas víctimas que no son víctimas con los temas de manifiesta pero que estamos en ese proceso de depuración.